Música Muy buenas tardes, en una verdadera juzgada perfecta le saluda Héctor Villar desde la histórica esquina de Mazón y San Miguel La sede del canal Habana, también estamos en Tele Rebelde, el canal de los deportes en Cuba Hoy es un privilegio para este comentarista presentarles al maestro en la actualidad de la narración y el comentario deportivo en Cuba Un hombre que dentro de muy poco cumple 50 años delante de los micrófonos narrando boxeo y béisbol Y si le digo la frase famosa de él y le ponemos esa sonoridad característica de Radio Rebelde, la emisora de la revolución Escuchen, ese rebelde, rebelde, rebelde en una verdadera juzgada perfecta, sabroso, aquí está Roberto Pacheco, un honor Para mí Por favor maestro, que bueno que hayas estado con nosotros en esta juzgada perfecta Yo me alegro mucho que me hayas invitado, son exactamente el próximo año, 50 años, comencé el año 67 Y estamos al entregar las banderas ya, son 75 años y 60 de trabajo El honor es mío recibir a un hombre que nos deleita con sus narraciones de lo que a usted le gusta Y a todos aquí nos encanta La pelota Roberto Pacheco en una jugada perfecta 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 Ya estamos de vuelta, regresamos con la clásica Y nuestro invitado Roberto Pacheco al ver estas imágenes en tan solo un minuto Su carrera, ¿qué pasa aquí adentro? Es como volver atrás al tiempo, ¿no? Y ya me volví a ver como yo era Juventud acumulada, es lo que tiene Pacheco Muchos narradores a nivel internacional Soy testigo de ello, ese gran Ernesto Jerez Que usted lo ve a nivel internacional Con el no, 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 no Inmortaliza a Pacheco con el sabroso Lo dice incluso en sus narraciones de Grandes Ligas Me lo ha expresado a mí cuando hemos compartido En transmisiones internacionales Y la creatividad de esos dichos que todo el mundo repite Como le decía, sabroso, la Fórmula 1 Café poquito, cigarro ninguno La Fórmula 2 Está visto y comprobado, comprobado y visto que la mujer que fuma envejece más temprano Porque la mujer tiene dos cosas que no puede ver en su vida, son las arrugas y las canas Óigame, cuando una mujer ve las canas o las arrugas es como si hubiera al diablo desnudo El diablo después sí es feo, el desnudo debe ser más feo todavía Niña, ¿cómo es? Niña, déjalo Déjalo y ve conmigo Aquí un día me llamó y me dijo, Pacheco, el estrés está acabando con la humanidad Y es verdad, la gente está estresado, tiene problemas La vida es muy, pero no es solo en Cuba, es el mundo entero El estrés está en el mundo entero Y digo, déjame ver qué se me ocurre Fórmula 3, escucha la pelota por reverde y olvide el estrés Fórmula quinto, tome vino tinto Dice el doctor Lago Macino Porque tenía que darle una a mi médico que me salvó la vida ¿Pero le llegan a usted o también escucha a algunos que le sugieren? Sí, por ejemplo, un refrán que a la gente le gusta mucho es Linda que son todas las mujeres Esto es de un amigo mío de Santi Espíritu Y yo le dije, yo te lo voy a pacientizar Ya es famosa, pero yo siempre digo que será de él Porque lo que no es mío, no es mío Yo sí la he hecho más popular porque bueno, tengo los medios para hacerlo Y usted se ha sumado a las campañas de una manera muy singular En el caso de aquel momento que aún se mantiene Que usted debe ahorrar en su casa Si tiene una luz ahora mismo usted En este programa de La Jugada Perfecta A través del Canal Habana o en Tele Rebelde Apáguela para que ahorre En el caso del mosquito Usted siempre se suma con sus ocurrencias Sí, ahí sí, por ejemplo Todo el mundo sabe que la electricidad hay que ahorrarla Lulú apaga la luz, Otaña apaga el baño Rocina apaga la cocina Cabrera apaga la escalera Yo la iba diciendo ininterrumpidamente de juego de pelota Entonces yo me sumé a eso porque Verdaderamente yo tuve la oportunidad de trabajar con él Temporadas completas dentro y fuera de Cuba Con Héctor y con Bobby Salamanca Estuve 15 años de pareja Y Bobby fue un creador del azúcar Y él me dijo una cosa que a mí se me quedó dentro Cuando Salamanca era la figura yo era la contrafigura Porque hay que saber ser contrafigura Y Salamanca me dijo Mira Pachi El niño me decía Mira niño Rolling por segunda Recogite y lo dice tu mundo El adorno de la transmisión Lo que te lleva a la popularidad A él lo llevó a la popularidad Y a mí me conocen la gente Vamos entonces a hacer una pausa En esta verdadera juzgada perfecta Con este que es hoy El decano de los narradores en Cuba Próximamente a cumplir 50 años Narrando baseball y boxeo Unas imágenes de estos tres grandes De la narración cubana Que usted mencionaba Bobby Salamanca Eddie Martin Y Héctor Rodríguez Honor a quien honor merece En esta jugada perfecta Con los equipos Industriales Disfrutando el banderín De esta temporada Le saca un relatazo por primera Se va a acabar Se va a acabar Cuba campeón para americano Se repitió la historia En el Quiqueya El legado que les dejan A las nuevas generaciones Estos maestros de siempre Que acabamos de ver Unidos a este Que aún tenemos Acompañándonos Roberto Pacheco Y tantas vivencias Y emociones Que nos han hecho Por supuesto Vibrar Te voy a hacer una Una anécdota Increíble Importante Bobby Salamanca Y Roberto Pacheco Narramos un juego De béisbol Para Cuba Que nunca lo vimos ¿Cómo se puede hacer? Bueno Nosotros fuimos En el año 78 Mundial de béisbol A Italia Y el equipo Fue unos días antes Iba a celebrar Un juego Con un equipo No era el equipo Nacional de Italia Un equipo Y El comandante jefe Quería saber De ese juego No estaba la televisión Estaba Radio Rebel Y Salamanca me dijo Pache No hay línea Para ese estadio No hay línea Para Cuba Pero bueno Nosotros vamos Para el estadio Y vamos a ver Qué hacemos Llegamos al estadio Y en la oficina Había líneas Pero la oficina Estaba en un lugar Como decir aquí Y el estadio Era allí Muy lejos No hubo forma De verla Me dijo Mira Tú vas a ver el juego Y búscate un italiano Y me vas pasando el papel O sea que nosotros Tenemos una nomenclatura Que no fue exactamente juego Es verdad Que no fue exacto Exacto Es verdad Pero la jugada Cómo fue juego Sí se dijo Otra vez Hicimos un juego parecido En el En Radio Rebelde En Japón Fue Eddie Martin a Japón Y nos pasó el juego para acá Y nosotros lo transmitimos Y el comandante Seguera Que falleció hace unos años Fue presidente Del ICR Llama a Max Martín Director de Radio Rebelde Y le dice ¿Cómo Pacheco Y Salamán Que están en Japón? ¿Con qué dinero Fueron esa gente para allá? Que yo no autoricé eso Ni había dinero para eso Y dice No, no Ellos están aquí Lo están haciendo Es aquí Lo que Eddie Martin Le manda el juego Anotado Y ellos Lo demás lo ponen De su creación O sea Es una anécdota Importante Yo creo que Nosotros ya podemos Un día decir Hasta aquí Porque tendrá que llegar El momento Y que Ustedes tienen que Tomar esta bandera Que nosotros hemos Mantenido Hasta este momento Gallardamente Fuertemente Tratando de hacer Lo mejor posible Tratando de darle Diversión a nuestro pueblo Siendo Lo más fiel posible En las cosas Diciendo las cosas Tan como deben ser Y Nada Les toca a ustedes ahora Ya en 50 años más Buenos profesores Hemos tenido Una verdadera Jugada perfecta La radio cubana Sonido para ver ¿Qué significa En su vida? Mucho Radio Reverde Para mí es todo Yo Fíjate que Yo he tenido Esa cosa De Hacer algunos Trabajos en televisión Cuando me invitan Siempre es bueno Un pantallazo De vez en cuando Pero Yo nunca he trabajado En otra emisora Mi voz nunca se la he dado A nadie Yo soy de Radio Reverde Yo soy tan Así Como mi esposa Como mi revolución Como Mi trabajo Yo soy de Radio Reverde Yo no Tengo tres programas En una emisora Nunca la he tenido En la coco Me han dicho De hacerlo No me ha interesado Yo quiero ser Voz de Radio Reverde Voz exclusiva de Reverde Entonces se impone La pregunta ¿Radio Reverde En su vida? Mucho Imagínate En Radio Reverde Son Desde el año 72 Llegué a Reverde Los primeros cinco años Trabajé tres años En Pinar del Río Un año en la coco Y un año en televisión Yo hice un año completo De televisión Cuando surgió la televisión En Cuba En colores Éramos parejas Héctor Rodríguez Y Roberto Edi Martin Y Bobby Salamanca Estaban por radio Porque en ese momento Todavía la radio Era más importante En Cuba Que la televisión Después Edi Martin Que estaba mayor que yo Él me llevaba diez años Y Bobby también Edi quiso pasar Para la televisión Y Salamanca me dijo Niño Ven para la radio Que a nosotros Nos van a conocer Igual que a ellos O más Y Salamanca era un genio Para mí ese hombre Para mí ese es El símbolo mío Yo era amigo De los tres Y entonces eso Que usted le dice A las nuevas generaciones Por ejemplo A mi compañero A mí El niño Eso es Precisamente por Bobby Salamanca O porque se dice Mucho allá En su tierra En la hoy Artemisa No Por Salamanca Por Salamanca Salamanca me decía Niño Y yo mucha gente Le digo niño Y a muchos muchachos Que no conozco el nombre Le digo niña Es una forma de decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roberto Pacheco es así amigos míos También en lo personal Campechano Buen amigo Padre Abuelo Esposo Es tremendo Un cumpleaños de Pacheco Lo pude vivir Se tira por el piso Le pasa entre las piernas A la mujer Canta boleros Incluso ¡Qué manera de vivir la vida! Sí chico La he vivido No es que esté Apurándome ahora Es que siempre he sido así ¡Qué bien! Mira Esto Cuando me casé Mi esposa Los primeros días Había carnaval en La Habana Vivíamos en Marianao Ella es de Marianao Ella por los muchachos No quería salir No Me la fui dos veces Y le llegaba tarde Nunca más me ha dejado salir solo Y ahora ¿Tú sabes lo que me dices? Mi pepillo de machadato No lo puedo perder Porque yo siempre me ha gustado Estar figurín Estar bien vestido Y tirar su pasillito Con él Sí ¿Cómo no? Pero me dijeron que es celoso Usted Siempre ha sido celoso No ¿Qué no? Yo fui celoso Cuando joven Cuando joven sí Porque mi esposa Era un monumento Pacheco Dígan Rebele Esta frase Sabrosa Que tiene Una guaguita Usted puede ver La guagua de Radio Rebelde Lo tiene detrás Sabroso Es mi carro también Su carro también lo tiene Exacto Es el lado mío Dice sabroso A ver Porque yo Para mí la vida es una sabrosura Ajá ¿Ese es suya O es de alguien? ¿Cuál? Sabroso Sabroso La pensó La dio Bueno Por supuesto que existe Sí Claro No Yo se lo oí decir A una persona Hace mucho tiempo Pero bueno Eso hace Y entonces me gustó la frase Algunos me la criticaron En revés Incluso directores de radio Esa frase parece un poco Chavacana Bueno compadre Vamos a ver si pega O no Ha pegado Ha pegado ¿De qué manera? Ya hay gente que me dice Sabroso Sí No me llamo por Roberto Recuerdo en los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Como muchos de los narradores De México De España Se ponían a escuchar el boxeo Que estaba narrando Pacheco Para escuchar Y esperaban ese momento No va a decirlo Va a decirlo Sabroso Y siempre Por supuesto Después se metían Con ustedes En buen cubano Como decimos ¿No? Meterse en buena onda Que lo dijiste Que rico Y se pegó muchísimo En la redacción De la OBS Olympic Broadcasting Service Yo tuve el honor De trabajar contigo allí Recuerda que El honor es mío Me designaron como Jefe del grupito Ese de ustedes De verdad que fue Un grupo muy excelente Ustedes fueron Competentes Y por lo tanto Les deseo mucho éxito En este trabajo Tenemos que seguir adelante Vamos a un segmento Que se presenta solo Va a ser interesante Verlo En su protagonista Roberto Pacheco Y esta la voy a disfrutar Las preguntas pibos Pasamos por el filtro A Roberto Pacheco ¿Cuánto midi pesa? Unos sesenta y ocho Debo estar en ciento noventa Libra ¿Edad? Siete cinco ¿Color preferido? Rojo ¿Signo zodiacal? Aries Para ser amigo De Roberto Pacheco ¿Qué condiciones humanas Tiene que tener Ese televidente Que ahora mismo Está en sintonía? Yo, camarógrafo Ulito, todos Fidelidad Ser fiel ¿El mayor defecto De Pacheco? Mi mayor defecto Que no perdona ¿La mayor virtud? Que soy amigo De los amigos La comida preferida Arroz, frijoles Y el cuerpo asado Ese es ¿Cuál no le gusta? La pata y panza ¿Su hobby? Bailar ¿Y cantar no? Sí, las dos cosas Esto está dentro Del mismo renglón Ahí, el mismo renglón Y usted se atreve ¿Y usted se atreve A terminar Estas preguntas Pivo Este segmento Con algún tema Que le guste Cantándolo ¿Se atrevería? ¿Ha cantado Alguna vez en televisión? Pero no soy profesional ¿No importa? Soy amateur Malo Creo Es que me gusta Yo lo he visto Cantando Usted En peñas Y todo De Fausto Durán Porque usted es bolerista Me encanta eso Cuando estoy un poquito alegre Que levanto un poquito el codo Entonces me inspiro Porque la cuerda vocal La tengo que poner un poco Pero bueno Eres mi amor Lo que me tiene extasiado Porque negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento Sabroso Te atreves más realmente Cuando estás en fiesta Que la gente También la gente Está como tú Está contenta La gente Deja pasar Si se va un gallo Como que no Uno de nuestros Grandes maestros De la narración Y el comentario deportivo Hacemos una pausa Y enseguida Estamos de vuelta En esta Jugada perfecta Ahora Los próximos minutos son De Celia La esposa de Roberto Pacheco Buenas tardes Amigo Héctor Villar Muchas gracias Por invitarme A su programa En el que Quiero Recordar Porque dicen Que recordar Es volver a vivir De mi vida Al lado De ese narrador Deportivo Llamado Roberto Pacheco Con el cual Hay un gol Además más palabras Elton Agradecidísima Por la invitación Al programa Que sigas Con tu programa Que es muy bonito Muy agradable Tiene mucha aceptación Así que encantada Y te reitero Las gracias Júbaga perfecta Oígame su querida esposa No podía faltar En esta jugada No podía faltar Ya ella fue mencionada Por mi varias veces Ella es parte De mi vida Si en algo Yo he avanzado Se lo debo a ella Una novia Que le permite Su esposa Desde hace 50 años Es la pelota Si A la hora del béisbol Si Esta La pelota Y el boxeo Y el deporte Es mi vida Ella lo sabe Y ella ha sido Consecuente con eso Yo te digo la verdad Híctor Y te va a pasar a ti Seguramente Mis hijos No los vi crecer Mis nietos No los he visto crecer Son muchos Muchos meses En la carretera En los viajes Internacionales En esa época Se viajaba mucho Más que ahora Y mis hijos Crecieron velozmente No pude disfrutar De ellos Lo que yo hubiera querido Pero bueno Me tocó Esto fue lo que me tocó Y Lo viví a mi manera Esto En mis narraciones En mis comentarios En esta vida Que ha sido pasión Para mí realmente Una pasión Si le pedí un consejo A las nuevas generaciones De comentaristas Y una locución No me puedo perdonar Dejar que pase Roberto Pacheco Y que nos aconseje Nos dé su criterio Sobre lo que está Aconteciendo ahora mismo En el béisbol cubano Que podemos hacer Para recuperar Aquella calidad Y aquel entusiasmo Por nuestro béisbol No solamente En cuanto a los atletas Se refiere Sino también A los aficionados Usted lo logra En Radio Rebelde Pero tenemos que seguir Adelante Y cada futura generación Debe ser mejor A la que la antecede Exacto Son épocas diferentes Eso es un béisbol Diferente Esa época Donde nosotros Brillamos En el mundo De la pelota amateur Hoy se juega Contra profesionales Profesional no es solamente Porque ganen mucho dinero Sino porque hacen Las cosas muy bien hechas No se pueden equivocar Nosotros todavía Tenemos muchas deficiencias Porque entre comillas Somos amateur Y entonces Se cometen muchos errores Hemos tenido un éxodo Muy grande Se han ido muchos Peloteros de Cuba Esto El béisbol Hoy es diferente Hay que insertarse No hay otra alternativa Esto que se está Se piensa hacer ahora De ir a Canadá Y celebrar Cerca de 30 juegos Es bueno Eso es bueno Hay que hacer esas cosas Pero No podemos pedirle Cosas que no se pueden En estos momentos Indiscutiblemente Que Cuba en estos momentos No tiene los peloteros Listos para enfrentar Esa pelota Tenemos que seguir machacando En un segundo Tercero Cuarto lugar Es muy difícil Ocupar un primer lugar En estos momentos Yo lo veo muy difícil Todavía Lograremos llegar Dentro de algunos años Pero en este momento Es muy difícil Y los minutos finales Quiero que los dedique A esas peñas deportivas Y a su Deportivamente Las peñas siempre subieron Esto no es una cosa nueva Lo que nosotros fuimos capaces Un grupo de compañeros Entusiastas Entredo Ventura Capallido Y un grupo más De compañeros De agrupar eso Hacerlo especie Una organización Y entonces Tenemos 60 mil miembros Desde el año 99 A mí me Me hicieron presidente Todos los años Tenemos elecciones Yo siempre les digo Pongan otra persona Ya yo estoy mayor No me han dejado Estoy permanente ahí Sigo con ellos Y sigo luchando Por ver Hasta dónde podemos llegar Deportivamente Surgió un día Unos días después 55 días después De la muerte De Bobby Salamanca Nosotros tenemos Hace muchos años La noche de Reverde Con la pelota ocupada Pero venía un tiempo En que no teníamos nada No teníamos programa Y se le ocurrió A Diego Mendes A Leslie Rodríguez Que en paz descanse Y a Cruzito Hacer un programa De la noche Ocupar el tiempo De la pelota En un programa Comenzamos un grupo De compañeros El único que queda Ahí soy yo todavía Ahí en este momento De los que empezamos 29 años Va a cumplir ahora Próximamente Ese programa Es un programa De comunicación Con el público Comenzamos por 3 horas 40 minutos Era demasiado Un día a los 10 años Lo bajamos A 2 horas y media Y ahora funciona De 8 a 10 y media De lunes a viernes Cuando hay deporte Priorizamos el deporte Cuando no Hay deportivamente Terminamos esta Verdadera juzgada Perfecta A la manera De Roberto Pacheco Muchísimas gracias Por estar junto a nosotros Un honor Un honor Para mí Muchas felicidades Por su trabajo Eres de los futuros Que tiene que tomar la bandera Y te agradezco mucho Otra vez Este trabajo Que me has hecho Que no se acerque A un homenaje Porque yo no voy a morir Todavía Tengo una hermana Tiene 97 años Nosotros somos los jevos Todos nosotros Somos los jevos La familia Somos los jevos Muchas felicidades Maestro Roberto Pacheco En una jugada Perfecta 75 y mucho más Seguimos Pa'lante Gana Perfecta Solo Tengo La sensación De poder Gana Perfecta Solo Confía En tu destino Tengo las a las a las a las a las a las